Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por favor pongan mucha atención con esta nueva tecnología. Es la tecnología Vibra Acoustic, que tiene el poder de transformar la experiencia del baño en todo un ritual. Por favor pongan muchísima atención. Todo un ritual, por supuesto, que lleno de confort y de descanso. Con esta tecnología que es la Vibra Acoustic, se los repito, uno puede reproducir su música favorita, noticias, los podcasts, videos y demás con tan solo conectar el reproductor de música de su teléfono inteligente o de su smartphone o de la tableta o del MP3 o de forma también se puede inalámbrica vía Bluetooth. Y bueno, esta tecnología, la Vibra Acoustic, impregna todo el cuerpo con ritmos flotantes. Vean nada más como están viendo aquí. Y gracias, por supuesto, que a las vibraciones que se generan en el agua. ¿Cómo la ven? Ahora ya puedes escuchar hasta en el baño tu música favorita y recibir toda esa... Ahora sí que la sientes, la música, tal cual. ¿Cómo la ven, chavos? ¿Les gusta el Vibra Acoustic? Lo tendrían en la tina, se les daría un bañito, ¿no? A gusto. ¿Cómo la ven? Esto es Vibra Acoustic. Bien interesante, si pueden checarlo en internet. Una tecnología que está causando mucho furor a nivel mundial y bueno, allá todo el mundo quiere tener en sus... Pues es el lugar donde más se la pasa uno, ¿no? En el baño. A gusto. Totalmente. Pues ¿cómo la ven? Estas tecnologías nuevas, ¿a dónde vamos a llegar? Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.